¡Suscríbete al canal! Déjame que te haga un poquito de tal, porque si no lo vas a hacer tú, que te conozco. Por ejemplo, esta es su página web y aquí veis que tiene un par o tres de premios. Exactamente seis, por lo menos en esta repisa. No sé en cuántas repisas más tienes, ¿no? Son los principales premios. Eso es. León escribe novela histórica, narrativa fantástica, thriller histórico. Tiene un punch para escribir y sobre todo para escribir sobre cosas que tienen un trasfondo histórico, cultural. Con chicha de la verdadera. Pero hoy ha venido aquí, no para hablar de su libro, que sí, que también por favor cuéntanos ahora de qué van, sino para contarnos cómo hace él para estar presente en las redes sociales, cómo hace él para atender a su público, para tener una página web, para... O sea, ¿qué hay que hacer cuando uno escribe para que te lean? Pues es un tema, es un tema porque efectivamente en los últimos, vamos a decir, dos años la presencia en redes sociales para los autores es obligada y prueba de ello es la evolución que ha sufrido mi web. Mi web en principio era, hasta hace no tanto, era esta. Una web muy bonita, una web hecha en Flash. Flash es, bueno, pues un sistema que permite composiciones muy bellas, pero que primero no da problemas a la hora de indexar en Google y luego, pues, obliga a que tengas que recurrir a un... alguien que sabe a la hora de cambiar cualquier cosa en la... cualquier cosa en la web. O sea, Flash es un programa tipo Photoshop y demás, ¿no? Y con el que pares todo esto, ¿no? Sí, bueno, realmente lo hace alguien que sabe de ello. Entonces, recurrir a un especialista para introducir cualquier cambio, hacer a la página muy estática, produce inevitables demoras y lógicamente es un gasto de dinero. Eso hizo que de esta página, muy bonita, insisto, muy bien hecha... Y suena y todo. Sí, sí. Pasásemos a esta, que está construida sobre... sobre WordPress. Busqué e instalamos el WordPress. WordPress, por si no lo sabéis, se escribe así y esta es su dirección. Eso es. Y aquí te lo sacas gratis y sin problema, ¿no? Sí, sí, no, bueno, puedes ir... y si vas a wordpress.org, ahí puedes descargar todos los programas y templates y tal. O sea, ¿esto no te cuesta dinero? No, no, todo esto es gratuito, excepto que contaste a un diseñador porque lógicamente, pues los colores, el logo, todo esto, conté con la ayuda de diseñadores, de dibujantes, aunque la mayor parte, todas estas ventanitas y tal, las he trabajado yo porque es muy sencillo. Pero bueno, lo fundamental en un escritor es sus libros, por tanto, lo que nunca te puedes olvidar es de que la clave está en presentar tu obra. Que no, por casualidad supongo, está en la pestaña central de todas las pestañitas de Arriba. Ahí está, está en una zona... bueno, realmente lo que hemos hecho es desde la portada, vamos al servicio de novedades, que es este, donde estamos introduciendo pequeñas noticias, porque para eso he dejado la función de blog, una nota biográfica, y luego ya entramos en la obra, en la obra física y luego una pestaña obligada de e-books, e-books que por cierto tengo que actualizar, eso es una de las cosas que obliga a estar trabajando continuamente. O sea, tienes separadas las novelas de papel y las novelas electrónicas. Sí, sí. ¿Y esto es muy importante o...? Es importante desde el punto de vista que la gente sepa que existen e-books. Es decir, yo por ejemplo me voy a... O sea, llegará un momento que dará igual, supongo que será una opción más de cómo comprender la novela y ya está. Sí, efectivamente, yo me podía ir aquí a la luz de Egipto y entonces, pues, poner aquí una pestañita de decir ir al libro electrónico, pero es más práctico actualmente el tener, bueno, pues tus e-books, que realmente son unos cuantos más ya, y entonces, pues, ponerlo para que se visiten las páginas de Amazon. En Amazon ya hay tres libros, no hay uno, pero es importante que esté desgloseado. Bueno, Amazon realmente, bueno, pues se ha convertido en una de las webs más importantes de venta y este libro, pues, tuvo la suerte de estar número uno de e-books vendidos a principios de este mes. Ahora, pues, ha bajado un poquito, pero así son las cosas. Bueno, un poquito, del 1 al 128 no es tan poquito, pero había dado cuenta que hay, creo que son 50.000 libros, pues tampoco está tan mal estar en el ranking. Bueno, entonces esto es lo final. Yo seguro que no lo consigo con mi primera novela, ¿eh? Bueno, nunca sabe uno lo que va a ocurrir, pero, como te digo, aquí está, pues, la obra. Tienes que exponerla muy bien. Para, para, la cita. Y ahora que hablas de exponer la obra, espérate, porque, digo yo que al personal le gustaría saber qué escribe. A ver, veo aquí novela histórica, narrativa fantástica, cine en el histórico. Si no te importa, vamos a empezar con la narrativa fantástica. ¿Por qué? Porque es que fue así como nos conocimos. Es que yo empecé con la narrativa fantástica. De hecho, empecé escribiendo relatos fantásticos, sobre todo de ciencia ficción, fantasía, que acabaron recopilados en esta antología. Antología que, bueno, ya está retirada de circulación, pero la he querido incorporar porque realmente es parte de la historia de mi obra. Luego tenemos la otra obra fantástica, es Máscaras de Matar, que fue mi despegue. La he podido manejar así como escritor porque ganó el premio de Tauro, un premio importante. El premio de Tauro... Ambas se desarrollan junto al Nilo, pero La boca del Nilo es una novela, que es la que consiguió el premio Zaragoza y el premio Espartaco. Es una novela, bueno, pues sobre un hecho muy curioso, que es la expedición que mandó Nerón en busca de las fuentes del Nilo. ¿En serio? Y por lo que nos cuenta Seneca, llegaron hasta lo que actualmente es Sudán del Sur, es decir, no llegaron precisamente a la esquina. Y prácticamente no existe documentación sobre el tema. Lo menciona Seneca, lo menciona Plinio el Viejo y poco más. Entonces me resultó tan fascinante. Vamos a Nilo, vamos a Nilo un momento para situarnos, que yo me aclare. Ok, aquí estamos. Entonces llega Nerón, no tenía ni idea de esto, pero Nerón se metía en estos líos. Sí, Nerón, había una especie de furor por Egipto, y entonces Egipto estaba de moda. Y el tema de las fuentes del Nilo estaba de moda, tan de moda como en la época victoriana. Entonces, partiendo de, bueno, lo que era el último, los últimos, la frontera del Egipto de entonces, el último Nomo, o el primer Nomo, que, bueno, a ver si lo encontramos por aquí. Aquí está Asiut, un poco más arriba, pues, porque, un poco más arriba. Pues desde aquí bajaron, pues ya te digo, hasta, vaya. Sí, baja, se crees, arrastrando y ya está. Ah, vale. Pues bajaron, estos señores fueron bajando, bajando, bajando. Entraron en el reino de Meroe y llegaron, pues, por lo menos, según nos cuenta, nos cuenta Plinio el Viejo, hasta esta zona. Un buen viaje. Y, sin embargo, no tuvo repercusión la aventura. Entonces, es algo... ¿No se documentó ni nada? Plinio el Viejo la menciona y también la menciona Seneca, pero son dos citas muy cortas. Entonces, muy extrañas, además, porque Plinio nos cuenta que fueron pretorianos, si los pretorianos tenían la misión de proteger a Roma y proteger al emperador cuando iba de viaje. Vamos, es como si nos encontrásemos con que han mandado policía municipal de Madrid a Afganistán. Nos quedaremos un poco a cuadro. O sea, no es su trabajo. O sea, es una historia rarísima. Y con todo eso, pues, quise un poco fabular. Esa es, probablemente, la novela histórica. O sea, intuyo que los pretorianos no van a ir por un casual, ¿no? No, es que es muy extraño. Es que no es su función. No, digo en la novela. No, evidentemente no. En la novela hay un poquito de... Sí, aproveché incluso las interpretaciones diferentes que hacen Plinio y Seneca para jugar un poco con ella. Porque el siglo histórico, al que, bueno, también he cultivado, pues... ¿Qué es un siglo histórico? Bueno, pues el siglo histórico son novelas de misterio, siendo ese misterio algo que tiene que ver con la antigüedad. Los más famosos son, bueno, el código da Vinci, pero sin embargo que todo el mundo dice que es que el código da Vinci, No, no, hace ya 20 años estaba funcionando otra novela de género que era el 8 y que vendió lo que no está escrito. Es decir, es un género antiguo. Lo que pasa es que, bueno, la gente, pues tiende a creer que todo se encuentra. Bastante mejor que el código da Vinci. Bueno, es que el código da Vinci debe ser una peste, pero bueno. Luego, en ensayo, bueno, pues ha sido a medias con historiadores, pues escribimos una historia de las sociedades secretas españolas, que es un libro muy gratificante para mí, porque es la primera vez en 150 años que alguien trataba de abordar desde una perspectiva seria el tema de las sociedades secretas españolas. Para la cita. ¿Qué es eso de las sociedades secretas? Las sociedades secretas, sí. Veo aquí la palabra masonería que se oye por ahí y tal y cual. Es que yo creo que mucha gente no sabe ni siquiera lo que es una sociedad secreta. Una sociedad secreta que está específicamente prohibida en nuestra constitución. ¿Ah, sí? Sí. O en nuestra legislación. Ya me pillas y en nuestra constitución, en nuestra legislación. O en la simple eterna ley, ¿no? No, no, es tan prohibida, pero terminante prohibida en muchos países. Bueno, una sociedad secreta era una forma de organizarse, que no es necesariamente como la gente cree unos tipos encapuchados a los que nadie conocía, no. En el tema político, los masones eran una sociedad de corte político, eran la forma que tenían de articularse la burguesía naciente en el siglo XIX, cuando las ciudades eran muy pequeñas y todo eran masas campesinas. Entonces, a faltos de poder militar y demográfico, la burguesía recurría a las sociedades secretas que lo que trataba era de infiltrarse en la milicia, en la administración. E influir, ¿no? Son sustituidas, de hecho, por los movimientos de masas, cuando aparece el proletariado. O sea, ya en la segunda parte del siglo XIX. Bueno, y un ejemplo curioso es que cuando la escisión entre anarquistas y comunistas, de hecho los partidarios de Marx acusaban a los partidarios de Bakunin de haber organizado una sociedad secreta para tratar de controlar mediante los métodos de las sociedades secretas la internacional. Entonces, a partir de ahí, pues... Esto tiene otra novela, ¿eh? Hay muchas novelas sobre las sociedades secretas, incluso sobre las que no existieron. Por ejemplo, tenemos la famosa mano negra, la mano negra andaluza, se supone que era una sociedad secreta que se descubrió que existía porque un día iba por el campo un capitán de la Guardia Rural Andaluza, que es el equivalente de una policía autonómica de ahora, y de repente, en un cortijo en ruinas, levantó una piedra y encontró debajo de la piedra los estatutos de la mano negra. Y a partir de ahí, cada vez que había un asesinato, le echaban la culpa a la mano negra y el resultado era que deportaban a 200 o 300 sindicalistas agrarios a Filipinas. Ah, casualmente, ¿no? Eso fue el típico artificio del poder para... Hay una sociedad secreta, la mano negra, así que todos estos son de la mano negra, a Filipinas. Entonces, hay 40.000 historias sobre el tema, pero realmente fue un libro muy gratificante. Pero bueno, más allá de la obra, evidentemente, tú tienes que dar siempre, que no se me olvide esto, tienes que dar un valor añadido, como te digo. Es decir, tú, pues por ejemplo, tomas, no sé, la... Sí, o los lugares secretos, y no te limitas a... Bueno, no copies la contraportada, porque para eso tienes cantidad de librerías online, ¿no? Da valor añadido, cuenta, la génesis del libro, datos curiosos, hechos... El valor añadido es algo que consideras... Ah, pero que aquí estás haciendo una especie de making-off, ¿no? Estás contando cómo hiciste la novela o... No, y detalles que puede resultar a la gente curiosa, como por ejemplo, a mí siempre hay un personaje que me ha llamado mucho la atención, que es Vargas el averiguador, el primer detective real de la historia. Era nada así porque cada vez que había algún problema, decían los ríes católicos, Vargas, averígüelo. Y de que hecho quedó aquella frase de averígüelo Vargas. Está ahí en... Claro, el señor este lo averigüaba todo. Sí, claro, era el siglo XV, entonces a lo mejor lo hacía arrancando uñas. Ahí ya no entro, pero... El caso es que el tipo lo descubría todo. Entonces ahí está enterrado el buen hombre en la Plaza de la Paja y de hecho es uno de estos tumores que tenemos en la ciudad de Madrid porque esa capilla y el edificio anexo fue cedido por sus propietarios al municipio para su disfrute. La capilla donde está Vargas enterrado con su típica cofia de soldado, su espada en la estatua. Y lo que hizo el municipio en vez de velar por lo que es de hecho una propiedad municipal es que le ha dado al obispado la mitad para que haga una especie de alojamiento para sacerdotes o miniseminario o algo así. Pero bueno, esas son esas cosas que pasan en Madrid. Sin que nadie proteste. Eso por ceder las cosas a los ayuntamientos. Eso nunca tienes que ceder. Si algún día tienes un predio por aquí por Vallecas ni se te ocurra cederlo para hacer un parque, pues lo acabarán urbanizando. Eso es lo que nos demuestra la historia. Lo recordaré cuando sea terrateniente. Bueno, pero mientras no eres terrateniente, pues te hablo del valor añadido. O sea, se trata al final de que cuando, digo, me lo estoy imaginando solo la marcha, ¿no? De que cuando la gente te busque, porque te ha visto, yo que sé, en un libro, ha oído hablar de ti en la radio, en lo que sea, ¿no? Obtenga la máxima información o obtenga un encuentro amigable. ¿O cuál es la prioridad? Obtenga algo gratificante. Es decir, en todo, en la red social, el principal error es pensar que por tu cara bonita la gente te va a retuitear, te va a seguir porque le tendrás que dar algo. O sea, tú cuando entras en la web, no entras para ser el mecenas del tipo de la web. Entras porque te está dando cosas interesantes. Pues piensa que los demás hacen lo mismo contigo. Pero dales valor añadido. Es decir, tú cuando tienes un blog, no digas las cuatro chorradas que puedes encontrar en cualquier lado. Dale algo que haga que el tipo se le quede un buen sabor de boca y vaya a ver el blog de nuevo. La historia de Vargas, esta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro, cosas de estas, entonces... Oye, por cierto, tengo un argumento pasado cojonudo. Recuéramelo. Bueno. ¿Qué tiene que ver con el acueducto de Segovia? El... ¿Sabes? Bueno, pues ya me contarás. No lo puedo contar aquí porque estamos en línea y es un descaro. Descaradísimo. Bueno, pues entonces seguimos hablando de este tema porque siguiendo esta del valor añadido, es decir, aparte de poner tu botoncito para que te siga en Twitter, en Facebook y tal, que está muy bien porque la gente puede encontrar en redes sociales, pues le das esto, le das valor añadido. Entonces yo, por ejemplo, he incorporado una serie de blogs. Una serie de blogs, pues este que ya existía desde hace... Este es el más antiguo y es un blog meramente personal, aunque hablo de cosas del escribir y, bueno, se llama Las Islas Sin Nombre y entonces quiero mostrarlo porque tiene una peculiaridad y tengo un consejo para aquel que lo quiera oír. Este, como veis, la dirección, pues es lasislasinnombre.leodarsal.com. Un subdirectorio de mi web. Y no solo eso, juraría que sale tu foto ahí arriba. Hay que apañar, ¿y eso cómo lo haces? Eso es, simplemente tienes aplicaciones, pero fíjate que en realidad esto no está alojado en mi servidor. Está alojado en wordpress.com, que por 16 dólares al año te permite crear esta especie de máscara de una web, o sea, de una dirección o de un subdirectorio. Entonces tiene las obvias ventajas de cara a los que te buscan. Claro. ¿Consejos sobre esto? Pues como veis es mucho menos abigarrado. Tienes un... lo visual es fundamental. Si puedes poner un banner de estos visual para que la gente vaya aquí, con esto puedes ir, si entras por aquí y no por mi web, puedes ir a mi web. También tienes Twitter, Facebook y poco más. Entonces aquí hablo de, bueno, sobre todo cosas personales, es más personal. Sí, el técnico blog. Porque este es un blog más público en el sentido de que está dedicado a las políticas culturales, que es un tema que me interesa y en el cual pues hace ya años que desarrollo cierta labor. Por favor, hablo de políticas culturales, no de gestión cultural ni tal, es decir, lo que es política y cultura, o la política y la cultura, leyes, instituciones... ¿Y cómo te ha dado por ahí? Bueno, pues eso viene dada por mi pertenencia nada secreta. Nunca fue secreta, pero lo fue menos desde que algún cachondo lo puso en Wikipedia. Mi pertenencia a UPyD. Entonces desde hace años... ¿Ah, que estás en Wikipedia? Ay, yo quiero ver esto. Hombre, si no estás en Wikipedia, malo. Pero esto te da una entrada muy buena. A ver, a ver, a ver. Ese no soy yo, eso está claro. Brittany. Bueno. Anda. ¿Ves? Entonces alguien tuvo la ocurrencia de poner que pertenezco a esa organización política, cosa que por otra parte... El escritor es consejero por Wikipedia del Consejo de Cultura. Bueno, entonces, y de poner aquí en un lugar bien destacado mi nombre... Ok, eres político. Lo siento, pero ahora que tengo un político delante le voy a preguntar. Sí. ¿Cómo se arregla la cultura en un país, troncón, ya que os dedicáis a esto? Bueno, es que la cultura realmente no se tiene que arreglar. Yo creo que la cultura puede arreglar mucho en este país. La gente no sabe, y por tanto no se enorgullece de que seamos el segundo país con más patrimonio cultural material e inmaterial del mundo. Solo después de México. ¿México es el primero? Mira, esto no lo sabéis. Y el segundo es España o Italia, depende de los baremos que se apliquen. Yo creo que Italia es el primero. No, no, el primero es México, de lejos además. El segundo es España o Italia, ya te digo que hay baremos contrapuestos. Eso, ese es un sector que podría crear mucho empleo. Muchísimo. Muchísimo si lo supiéramos explotar. Hay que recordar que el 40% del PIB inglés depende de la enseñanza del inglés. Y cuando digo depende, no quiero decir que salga del inglés. No quiere decir que es que el 40% del dinero salga de las academias de inglés. Pero amigo mío, esto es como el español, como el inglés y tal. Ahí tienes que imputar la cantidad de gente que viene a estudiar Erasmus porque de paso practica español. No necesariamente, claro, tienes que imputar una parte y de hecho hay estudios muy serios, discutidos, los métodos que usan. Pero simplemente el idioma nos podía dar mucho dinero. Pero todo nuestro patrimonio cultural, tanto el material como el material, nos podía dar fortunas. Y empleo, aburrir, para aburrir. Pero somos así que encima pues existe casi hasta una hostilidad de la población contra la cultura porque lo ve como un sumidero de dinero que no se destina a otras cosas. De hecho, por las torpezas de uno y la mala fe de otros, las torpezas de uno al hacer alardes que no debieran y la mala fe de otros al señalar, al estigmatizar a todos así, se ve a la gente de la cultura como una especie de parásitos con humos que se dedican a exigir como niños de teta más y más leche de las tetas públicas. Entonces, la población tiende a ver el patrimonio cultural, por no ceñirnos al tema de los creadores y tal. Hay gente que ve el patrimonio cultural no como un bien a preservar para la posteridad y para sacarle pasta, sino como algo que puede dar mucho dinero, pero lo ve como unas ruinas enojosas en las que hay que meter dinero continuamente. Entonces, la cultura se arregla haciendo que la cultura arregle el país. Es decir, vamos a ver, nosotros emigramos del campo a las ciudades, del sector primario de la agricultura al sector secundario de la producción y luego al sector terciario del sol y la playa. Actualmente, está claro que no podemos competir en fábricas. Bien, pues amigos míos, podemos irnos a una parte del sector, del tercer sector, como lo llaman ahora, que es el subsector cultura por una razón. En Oriente o en África podrán hacer rodamientos más baratos que nosotros, pero el acueducto de Segovia es nuestro. El acueducto de Segovia es nuestro. Eso lo tenemos, entonces puede ser un sector de futuro. Pero no se ve así, no se ve así. Se ve, y además lo vamos a ver, por las declaraciones que se está haciendo, pues lo vamos a ver, como se va a ver grásticos recortes, precisamente el último, el penúltimo, perdón, post que escribí, si logro hacer bajar esto. Con el dedito, ¿me haces acariciar con el dedito? Vale. A ver, para otra vez. Bueno, precisamente comentaba que aquí, en el enfoque frente a la cultura y el dinero y las inversiones del Estado, nos dividimos en dos bandos antagónicos, que no son necesariamente los partidarios de no meter dinero y los partidarios de no meter dinero. No, por un lado están los que consideran que la cultura es un lujo, en el buen y en el mal sentido de la palabra. Y los que lo consideran en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que es algo para exquisitos, una exquisitez, y en el mal sentido de la palabra lo que consideran que es un gasto superfluo y sobrevenido, eso está en un bloque. Porque en el otro bloque estamos los que consideramos que la cultura y el acceso universal a la cultura es un bien básico, un bien tan básico como el acceso a la educación, el servicio o la sanidad universal. Entonces, consideramos que tiene que ser planteado así. Espera, ¿qué significa exactamente acceso universal a la cultura? El acceso universal a la cultura... Porque si el acceso universal a la cultura es que todo es gratis... Es que no existe la comida gratis en el universo. Universal no quiere decir gratis. No tiene nada que ver. O sea, no es universal si yo te niego el acceso a la cultura, puedas pagar o no. O sea... O sea, te refieres a accesible. Primero, una cosa es el acceso universal y otra que sea... Para empezar, no es gratis porque alguien lo paga, lo pagamos todos de nuestros impuestos. Pero lo que no puede ser es que me estén cerrando bibliotecas. Eso no se puede. Eso es algo que hay que mantener porque si la gente no accede a la cultura, no se puede desarrollar una verdadera ciudadanía moderna. O contemporánea, o postmoderna, como lo quieran llamar. Entonces, luego si quieres hablamos. Pero, ¿qué manía con confundir? O sea, universal no quiere decir gratis como libre no quiere decir gratis. Es decir, cuando me dicen, la cultura tiene que ser libre, dices, ya, pero tú lo que quieres es bajarte las cosas gratis. Bueno, pues mira, libre no quiere decir gratis, y si no, que les pregunten a los sirios lo gratis que sale la libertad. Es que el pensamiento libre no es gratis. Esto es importantísimo entenderlo. Pero es que lo gratis y lo libre, esto es la perversión de las palabras. Es como un poco añorado presidente que tuvimos que hablaba de talante. Decía, pero el talante, lo hay bueno y lo hay malo. O sea, hablar del talante no es nada. Es como decir, ¿tiene planta? Sí, pero ¿tiene buena planta o mala planta? Bueno, no confundamos las palabras y digamos que... Perdóname, pero ya que entramos ahí, en el tema del pensamiento libre, es que como había otra cosa que quería que nos contaras, que era el tema de los derechos de autor, déjame que entre en Roma a ese tema. Mi teoría es que el pensamiento libre es la base de cualquier democracia, evidentemente. Y defino pensamiento libre, el pensamiento que un tío piensa porque quiere, no porque se lo manda a un obispo, rey, empresario, poderoso, el que sea. Para que eso exista, el pensador no tiene que depender de ningún obispo ni tal. Si quiere depender de algo, tendrá que depender de su público. Cervantes llegó a un momento en el que ya no dependió de padrinos, sino que dependió de los ingresos del Quijote, supongo. En algún momento por lo menos viviría del Quijote. No, vivía muy mal el hombre. Bueno, la verdad es que el hombre vivía muy mal porque se lo montaba muy mal. No, no se lo montaba muy mal, no era la época y si quieres ahora hablamos de, precisamente entramos por ahí en el tema de los derechos de autor. Vamos a ver, el pensamiento puede ser libre, no, si los tiranos te dejan pensar libremente, cuando no hacerte ni caso, no. Lo que tiene... No, pero a lo que voy es, yo para ser un libre pensador, tengo que también ser un libre comedor. Es decir, que yo escriba lo que piense y a la vez coma, porque no sube nada que escriba lo que piense y por el hecho de escribir lo que piense, me hagan el vacío, se lo monten de tal manera que yo no pueda ni comer ni nada. Entonces, para eso necesito un público que me sostenga. Contra viento y marea, contra los poderes, contra lo que sea. Y eso es lo que yo pregunto. Bueno, también puedes establecer unas reglas de juego. Es decir, es verdad que en España señalan todos los que saben que uno de los grandes problemas es la terrible subordinación de áreas enteras de la cultura al poder. El teatro es un ejemplo. Es decir, tú no estás dentro de ciertos circuitos, te tendrás que dedicar a las microsalas y a las pocas salas independientes que hay. Pero es que un Estado demócrata, una democracia, también puede establecer unas reglas de juego limpias. Puede tratar de objetivizar el aporte de dinero. Es decir, tú, evidentemente, tienes que ver de tu público, pero el público también es un amo cruel. Si tú no le das ciertos productos al público, despídete de vender mucho. O sea, nadie ha dicho que la cultura sea un terreno fácil. Es decir, el señor Shakespeare vendía tomatina. Como tal lo tenían catalogado, que después fueran grandes obras. Pero bueno, eran unas historias súper truculentas, lo que le gustaba a la gente, que si se cagaba, te tiraba tomates. Uno cada diez minutos. Te tiraba tomates y verduras, a ver a dónde vamos a parar. A ver, el tema de la libertad de los creadores es muy complicado. Y es falso. Uno puede escribir lo que quiera. Ahora, o hacer las películas que quiera, hasta cierto punto. Pero si quiere vender, se tiene que ceñir a unas necesidades comerciales. Pero, diablos. Si tú eres Howard Hughes, puedes hacer los aviones que quieras. Ahora, si tú quieres hacer un avión comercial, tendrás que seguir unas especificaciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Quiero hacer lo que a mí me dé la gana y ser remunerado por ello. Estamos pidiendo mucho. O sea, yo hago lo que me dé la gana y tú, como eres un despreciable lector, me lo vas a comprar porque yo sé más que tú. No, eso no puede ser. O sea, lo mismo que libre no es igual a gratis. O sea, estamos, o sea, uno, o sea, terrible sería que por rodar o estrenar o escribir o pintar le metieran a uno en la cárcel. No, pero yo voy a otra cosa. Eso ya es otra cosa. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo voy a otra cosa. Yo voy al tema del pirateo. ¿Yo voy a qué? Si la gente sigue pirateando todo lo que hacemos los creadores, llega el momento en que los creadores solo podremos vivir de que nos sponsorice tal empresa, tal poder, tal gobierno, con lo cual los creadores ya no podremos decir lo que queramos. Sencillamente el poder nos dirá en todo momento, oye, tú, dile a esta masa que piense A, B o C. Ahora en dos minutos hablamos de la piratería, porque si ya empezamos a mezclar la piratería, que es un tema, los derechos de autor y todo, que son otro y tal, pues a lo mejor... Pues yo creo que es el mismo tema. No, 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 no es el mismo tema, no, 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 o sea... Pues dime por qué. Bueno, yo te lo comento, pero si quieres cerramos temas, vamos cerrando con esto, porque lo que quería decir, pues eso, no olvidar nunca, yo si quieres unos consejos como persona que ha trabajado un poquito en esto, nunca olvidar cuál es tu objetivo. Mi objetivo es vender libros. Mi objetivo no es quedar de tipo brillante, no tengo por qué andar todo el día soltando frasecitas en Twitter, sino que lo que buscas es un público objetivo. Y como todo esto entra dentro de un área que se llama el campo de acción de community managers... O sea, estás haciendo de community managers de ti mismo, ¿no? Claro, pues es que vamos a ver, esto de community manager yo lo siento, pero después de haber tocado un poco... Community manager CM muchas veces significa cantamañanas. Cantamañanas, o sea, digamos, tíos vendiendo unas motos, en eso se parecen, pues, a algunos de los que... Ya no me voy a poder sacar de la cabeza, que a veces que alguien me ponga CM debajo del nombre... No, como algunos que iban... Es que esta gente que maneja conceptos etéreos, mira, es muy diferente la labor de community manager, o mover comunidades en política, por ejemplo, en la página del escritor, en la página de cine, en, bueno, todos los proyectos que yo estoy, os lo muestro para que veáis lo diametralmente opuesto que puede ser. Este, por ejemplo, que aquí, 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 aquí intervenga... ¿Fórmula 1? Esto es un juego, esto es un juego. ¿Qué, qué, qué, qué es un juego esto? Un juego de carreras de coche, pero lo que te quiero decir es que entre este y este... Espera, espera, ¿tú qué haces aquí? Bueno, pues, también muevo un poco esas labores que se dice community manager, mueves la comunidad, pero lo que quiero decir es que esto y esto no tienen nada que ver, y mover la comunidad, por ejemplo, de un periódico, o de una gran empresa, o de una pequeña empresa, o de, o de un, o de un, yo qué sé, un partido político, no tienen nada que ver, por ejemplo, esto exige que cualquier usuario que vía, vía Facebook, vía Twitter, hace una consulta, oiga, es que me pasa esto, necesita rápidamente una respuesta, pero así, aunque solo sea decir, bueno, los del departamento técnico te van a contactar contigo. Eso, aquí un señor, pues me, en cambio, yo lo que me enfrento es continuamente a señores, pues que me dicen, me ha gustado mucho su novela, se me va a parecer una porquería, me parece esto impresentable. ¿En serio? ¿Alguna vez te escriben diciendo que es una porquería tu novela? Por supuesto. ¿Sí? ¿Ya se entretiene en eso? En España siempre hay gente que está convencida de que el mundo es injusto, porque lo haría mejor que tú, y tú estás donde tenía que estar él, y él está donde tenía que estar tú, ¿qué le vamos a hacer? O sea, pero bueno, pero eso se vive en las conferencias. O sea, yo recuerdo una conferencia sobre ciencia ficción que un tipo se levantó, pero además los ves, porque dice el tío, quiero aclarar que soy profesor de física, y dije, estamos perdidos. Dice, y que me parece muy mal que usted, que no tiene un título en ciencias físicas, tal, haga hablar de ciencia ficción. Y digo, ¿por qué? Porque es que esto tenía que estar en comedos antes. Y le digo, pero esto es una novela. Y dice, no, pero es que esto se llama ciencia ficción. Y le digo, entonces, ¿una novela policíaca? Y le digo, ¿tú no voy a escribir un policía? Y me dice, por supuesto. Y digo, entonces, ¿una de miedo quién? ¿Un vampiro? ¿Un zombi? Joder, es que, qué gente. O sea, American Psycho lo tenía que haber escrito un psicópata confeso en un cárcel. Por favor. Pero lo que quiero decir, es una anécdota, pero lo que quiero decir es que gestionar un escritor, pues tiene que saber bandear... O sea, tienes que hacer un poco de relaciones públicas, supongo, ¿no? Dedicarle... Efectivamente. Y tienes que tratar bien a tu público. Y cuando un señor te hace una consulta, pues le respondes y además le respondes con verdadero interés. Porque la gente detecta rápidamente estas falsedades. Muchas gracias y tal. Que parece que es un copia-pega, ¿no? O sea, si te metes en temas de redes sociales, que en el fondo es cargar sobre tus espaldas con la promoción de tu carrera que antes era obligado que quedaba en manos de las editoriales que editaban tus libros, bueno, pues tienes que asumir la consecuencia de ese acto. Y la consecuencia de ese acto es que tú estableces una interrelación con tus lectores o con la gente interesada. O sea, tienes que saber parar a la gente conflictiva en un momento dado. Tienes que no enzarzarte en discusiones estériles. Yo ya lo... Yo ya sé, o sea... Pero yo es que más de una vez en Twitter, pues lo he dicho, mire señor, no voy a seguir discutiendo. Si quisiera discutir, me habría casado. Entonces, o sea, pues no voy a seguir por este camino. No puedo estar... Tuit va, tuit viene, tuit va, tuit viene... Pues ya está. O sea, esa es una respuesta que los manuales te dicen que no des. Pero bueno, uno también se permite ciertas alegrías al cuerpo cuando le consiguen irritar. Pero lo que quiero decir es que la gestión exige dedicación. No es estoy en el bar y soltando lo primero que se me ocurre, como parecen creer algunas figuras públicas. Y así les pasa lo que les pasa. Pero no puede ocurrir que llegue un punto en el que te dediques tanto tiempo a tu promoción, autopromoción, esquís, promoción, chup, bla... Que no te dé tiempo a escribir novelas. Puede ocurrir, pero hay gente que lo que le gusta es pintar la mona. Ah. Hay gente que le gusta pintar la mona, pero si te gusta pintar la mona, yo creo que lo mejor es entonces buscar cauces para que te paguen por ello. No dedicarte... Pero sí, hay gente que se dedica al ejercicio banal. Pero evidentemente hay una ley básica y es que cualquier actividad humana genera su lado friki. ¿Cuál es el lado friki? Pues cuando las cosas se llevan más allá de lo normal. Es decir, te lo dicen, tuitea, procura tuitear todos los días para no convertirte en un tuit abandonado. Por favor, no pongas 612 tuits al día porque la gente te va a borrar, porque va a acabar aburrida ver un tuit tuyo cada... Cada... Cada dos de los demás. Sí, luego hay consejos que, bueno, no se dan en los manuales por pudor, pero que se pueden dar aquí. No tuitees borracho. O sea, porque... Tú ves gente que dices, este ha venido de una comida copiosa y bien regada y está aquí soltando barbaridades. Eso todos lo hemos visto, decir a este tío que le pasa, pues que le va a pasar. Pero esto me ha llevado a un tema muy interesante. ¿Para qué cojones está Twitter? Perdón, ¿para qué narices está Twitter? Es decir, si es una herramienta de relación personal, es una herramienta de relación personal. Pero me da impresión de que estamos en una época y en un territorio que probablemente cuajará en otra cosa, en la que ahora mismo, en Facebook, por ejemplo, tienes lo mismo a una colega que te dice lo que ha cocinado en esa tarde que a tu colega escritor que te dice, oye, he sacado tal novela y tal otra. Y son como cosas muy distintas, ¿sabes? Y en el Twitter me pasa un poco que sigo Twitter de gente, pues, escritores o lo que sea, ¿no? Y de repente dices, un momento, ¿me está contando su vida personal? A, ¿me interesa esto? B, si me interesa, ¿no estoy en el fondo siguiendo un culebronazo tipo reality de la tele? Es que tienes que crear tu imagen. A ver, luego hay herramientas como el TweetDeck, que la conocerás y no, ya te la digo yo, que lo que te permite es fijar las listas y entonces sigues a gente preferentemente. Porque cuando estás siguiendo a 600 personas, están corriendo los tuits, ¿no? Entonces tú fijas tus listas de intereses y entonces sigues a una serie de personas. O sea, precisamente te lo tienes que ganar. ¿Te lo tienes que ganar? ¿Cómo dices que se llama? QuickDeck. Es un programa, aunque también existe una app para, por lo menos, Chrome. Y entonces esto es, te genera, te genera... Ah, es de ellos mismos, ¿no? Sí, te genera un... no, es una... ves, tú creas unas listas, entonces lo que hace... Tienes unos favoritos, ¿no? Claro. No, tú creas las listas, sí, de tus temas de interés o de tus personas de interés. Por ejemplo, tú puedes generar una lista de medios de comunicación para tener el fogonazo de los titulares y cuando ves uno que te gusta lo pinchas. Yo ya rara vez entro en los periódicos online. Tengo las publicaciones que me interesan, que son bastantes, porque son publicaciones culturales, diarios generalistas, tal, y entonces estoy viendo y veo, ah, esta noticia, plas. De hecho, no, joder, esto no me interesa. Entonces, está corriendo, entonces optimizas. No es una herramienta de relación personal Twitter. Twitter es una red social. Entonces, en esa red social, pues cada uno nos movemos tanto como emisor como como receptor. Entonces, cuando eres un emisor, un receptor, llamable indiscriminado o amorfo en el sentido más básico de la palabra, pues estás manejándote mal en esa red. Claro, pero yo la duda que me planteo es esta. Por ejemplo, yo soy músico, hago vídeos, ya han movido, ¿no? Tú eres escritor. Javier, mi hermano, es escritor también. Y esto lo he hablado con Javier alguna vez. Se me hace rarísimo llamarle Javier, si se llama Javi. Bueno, da igual. Si tú tienes un Twitter y eres una figura pública que vende libros, supongo, y te lo digo por eso que me han dicho de estar borracho, si yo no soy una figura pública y mi Twitter lo tienen mis colegas, a mí me parece bastante adecuado tuitear a algo borracho, si quieres que te diga la verdad. Sabes, y estoy de guay, y estoy de marcha, y estoy borracho, pero si estoy de guay, ya está. Yo te estoy hablando desde el punto de vista de un creador que asume su promoción o su movimiento en redes sociales. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un Twitter para los colegas y un Twitter para...? No, elige. Elige, vamos a ver. O sea, ¿solo puede ser un personaje, el público o el privado? Puedes tener dos Twitters, si quieres. O sea, el Twitter permite la opción de echarle el cerrojo y solo ve a la gente que está aceptada en tu lista. Con lo cual tú puedes perfectamente tener un Twitter personal, un Twitter público. De hecho, por ejemplo, entre los políticos es muy común tener un Twitter como ciudadano de a pie y un Twitter político para no mezclar... Claro, por eso te digo, porque de repente te cuelgan las fotos de la boda de la Paki, que la Paki se ha caído y tiene todas las barragas para arriba. Se calcula que un 10% de la gente se ha visto perjudicada profesionalmente por Facebook, de la gente que usa Facebook. ¿Por qué? Pues porque vivimos donde vivimos y cuando un tío justifica su sueldo diciendo que este no es adecuado para el puesto porque ha colgado fotos estando borracho... Si estamos en el país donde un etarra le trincaron porque tenía puestas fotos en Facebook, además con la camiseta de España. Con la bandera de España, ¿no? Con la camiseta. Hay que ser friki. Hay que ser friki. O sea, esto es como si Bin Laden se hubiera hecho un retrato debajo de un letrero que dijera a Islamabad 10 kilómetros. Hombre, por favor, o sea... No, entonces, la gente tiene que asumir las consecuencias. O sea, tú eres una figura pública y quieres... de cualquier tipo y quieres gestionar tu Twitter como tal, tienes que renunciar. Yo cuando veo una entrega de premios me pongo corbata. No porque me guste la corbata, que no me gusta, pero, bueno, pues tendrás que dar una imagen. Puedes dar la contraimagen. Puedes ir vestido de mariachi y entonces luego darás la nota. O de heavy o de... Pero bueno, también es una forma de cuidar tu imagen. Hay gente que en Twitter va muy de destroyer. Bien, pues es... Pero está creándose una imagen. Entonces, si tú eres una en Twitter personal, pones lo que te sale de las narices, con perdón de la expresión. Pero, por supuesto, es tu Twitter personal. Estás con tus amigos e incluso lo cierras para que solo la gente que tienes admitida pueda verlo. Pero aquí estamos hablando de moverte en redes sociales y, digamos, como creador, sacarle una rentabilidad en el sentido de llegar a tu público y que tu público pueda llegar a ti. Y que genera el público, claro. Lo he pillado. Pero, ¿por qué casi nunca dices la palabra autor, que yo pronuncio súper a menudo, y dices la palabra creador? Primero, porque ha sido... Digamos, es la palabra que más se usa actualmente porque parece englobar... Es decir, antiguamente no era tampoco autor, era artista. ¿O cómico? No, pero artista... Antes los escritores éramos artistas, luego nos echaron directamente de la categoría. Entonces, o sea... A ver, no te quejes tanto. Hay un libro de Historia del Arte que dan solamente, algunos muy especializados, sino en libros de literatura que da todo people subedernados. Pero quiero decir, por segregación... Que los escritores tenéis vuestra asignatura para vosotros solos. No, pero por segregación, los escritores dejaron de ser artistas, pero la escritura es un arte, pero quiero decir, los términos evolucionan. En un momento dado, los escritores dejamos de ser artistas. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea la palabra autor un poco por diferenciación de autor e intérprete. Pero, claro, cada vez se usa más el concepto... Como el concepto autor se va disolviendo cada vez más el término creador, es decir, en una película, ¿quién es el autor? En cambio, son creadores... No, 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 ellos. Pero de guionista a director son todos creadores. Todos están haciendo su parte en la creación. Entonces, la palabra creadores tiende a englobar... Ya, es un poco más... Tú que estás puesto, que vendes libros, además estás en... Bueno, el pescado político, digamos, ¿no? O sea, lees las leyes, ¿no? Sí, evidentemente. Pues ya eres uno de... Es más, hasta los presupuestos generales de lista te los empujas. Solo a la parte de cultura. Bueno, tu parte igual. Bueno, mira, vamos a ver. Derechos de autor es una palabra coloquial. Pasa como con piratería. Piratería es una palabra coloquial de uso común, pero no está recogida en la ley. Vamos a ver. Derechos de autor es la típica frase hecha. Aquí lo que se habla es de derechos de la propiedad intelectual. ¿Cuáles son los derechos de la propiedad intelectual? Los que asisten a una serie de personas, creadores, sus herederos, sobre la obra. Eso está recogido en la ley, que es la ley de la propiedad intelectual. Que, por mucho que les pese a los frikis, en su mayor parte es inamovible porque viene de directivas europeas. Y entonces tú no puedes ir en contra de normativas europeas. Entonces, ciertas tonterías que propone cierta gente que debiera estar más informada no tienen mayor sentido. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué tonterías? Por ejemplo, quitar los derechos de la propiedad intelectual. Aparte de que se iban a reír en su cara, creo que nadie puede ser tan cafre como para querer contravenir algo tan básico como la Carta de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Aunque bien es verdad que los derechos de la propiedad intelectual no son derechos humanos como sostienen algunos, la Carta de los Derechos Humanos dice claramente que todo el mundo tiene derecho a percibir remuneración por su trabajo. Si tú a la gente le obligas a hacer películas o libros gratis estás contraviniendo sus derechos humanos. Punto y final. Pero dejando de lado eso... No es mal resumen, ¿eh? No, es que una de las cosas en las que se está fallando es en poner a la gente frente a los desatinos que está diciendo. Porque les alientan una serie de tipos con pretensiones de gurús que les han enseñado a decir mantras vacíos como eso de la cultura tiene que ser libre. No, cuando te dicen libre quiere decir que gratis. Pues mire, no. Esto es un trabajo. Yo tengo derecho a percibir una remuneración por mi trabajo. Pero hay un hecho muy claro. Hay un hecho muy claro. Cuando a finales del 17 empiezan a generarse los derechos de autor que antes no existían es cuando empieza a producirse la explosión creativa que conoce Occidente. Antes de eso solo estaban los pintores de cámara de los reyes de los magnates entonces si queremos volver si queremos volver a por supuesto que la creación seguiría existiendo es decir un Miguel Ángel trabajaba para los papas pero tenía que pintar lo que tenía que pintar entonces destruir los derechos de la propiedad intelectual es volver a la época de los artistas de cámara. Leonardo da Vinci que estoy un poco familiarizado porque me ha tocado colaborar en lo de la exposición del canal de Isabel Segunda el 80% de su tiempo lo dedicaba a organizar fiestas, convenciones el equivalente a lo que hoy son eventos para el conde de no sé qué el marqués de no sé cuántos que le contrataba y le montaba y entonces tenía que montar una fiesta con efectos especiales con música con no sé qué Leonardo da Vinci realmente vivía de eso de montar esto de estenógrafo de estenógrafo macho y no le molaba o sea le molaría y tal y cual pero a él le habría molado seguro estar más ratito dedicándoselo a hacer 20 monalisas o 20 cosas como la monalisa o tener más rato para dedicar a la última cena y no podía porque no tenía dinero porque tenía que vivir de los poderosos el número tal obispo tal príncipe tal no sé qué el número de obras está claro que depende de que la gente pueda vivir de ellos y también de los medios que tengan a su disposición pero lo que voy es si no hay o sea mi teoría es que si no existe una propiedad intelectual algo que la gente pueda cobrar por esa obra cualquier creador solo puede colgar de un poderoso por lo tanto el poder ya nos tiene pero vamos a ver que ese debate es entrar en un debate en el que quiere meter gente que no hay que entrar es decir es que la gente según la Carta de Derechos Humanos tiene derecho a percibir una remuneración por su trabajo entonces esta gente que habla de de destruir los derechos de autor pues lógicamente si quiere contravenir la Carta de Derechos Humanos me parece muy bien también puede montar campos de exterminios y montar se monta pero entonces yo no tengo por qué discutir con un tipo que está diciendo algo va contra algo tan básico o sea este Estado no puede coger a los médicos y decir usted va a trabajar por decreto gratis una vez a la semana ellos pueden entregar su trabajo de médico gratuitamente a una ONG pero tú no puedes obligar a nadie a trabajar gratis eso va contra los derechos humanos es una de las razones por las que nuestra Constitución prohíben los derechos los trabajos forcedos pero vamos a ver yendo a lo práctico insisto cualquier analista porque además esto es mensual es la amplitud es decir el número de obras generadas la cantidad de obras generadas y la calidad y la el abanico por la que se extendían aparecen cuando aparecen los derechos de autor porque entonces un señor la propia democracia si es que es a lo que voy es la revolución francesa la democracia depende de que los enciclopedistas no dependían de ningún poderoso llegaron al público y le dijeron tomad la enciclopedia por supuesto los enciclopedistas eran todos ricos por la su casa con lo cual no tenía ningún problema pero eso llevó a que en la siguiente generación gente bueno un poquito más adelante gente como Víctor Hugo pudiera escribir lo que le diera la gana porque Víctor Hugo vendía mucho muchas novelas y se podía meter con quien quisiera yo en ese tema tan trascendente bueno pues eso está sometido a discusión pero lo que no está sometido a discusión es que quitar los derechos de autor o cercenarlos en buena medida es volver a la época de los artistas de cámara de cámara de los poderosos o de cámara del poder político de turno que no me da si es que me da igual entonces ese es un tema incuestionable otra cosa es que en nombre de la protección de los derechos de la propiedad intelectual se cometen tropelías porque se han cometido tropelías y otra cosa es que se pueden discutir muchos muchos temas no es discutible por mucho que se ponga en el tema del P2P desde el momento en que uno hace una copia de un discurso de un amigo es una copia privada pero desde el momento en que lo pone uno para que lo descarguen infinito en una de personas eso eso entra en otro territorio eso es un tema es una difusión no se llama difusión pero se me ha ido de la cabeza pero si coloquialmente lo podemos llamar difusión algo para lo que no tiene derecho por ejemplo yo me explico yo puedo comprar una película yo puedo comprar los derechos para exhibir una película pero yo no tengo el derecho a mutilar esa película a censurarlo como se hacía libremente en tiempos de Franco no tengo derecho a manipular la película el hecho de adquirir una obra o los derechos o unos derechos no te da derecho sobre otras cosas a mí nadie tiene por el hecho de comprar una novela nadie tiene el derecho a sacar una versión de esa novela pues nadie tiene nadie tiene ese derecho que no me acuerdo como se llama pero que podemos equivaler a difusión ahora hay cosas muy discutibles eso no es discutible se pongan como se pongan pero dime otra cosa discutible por ejemplo ¿es licito que una peluquería pague por la música que pone? a mi juicio no y te voy a decir por qué porque los negocios deben pagar cuando la música le da un valor añadido ¿y tú crees que no le añade valor la música a la peluquería? no como un taxista cuando va oyendo la radio la gente no sube más más al taxi porque vaya y un bar de copas ahí sí y un gimnasio sí un gimnasio la música le da un valor añadido pero un señor que está con una radio en su peluquería eso es una brutalidad pero es una brutalidad de la cual son culpables los gobiernos que no presionan para que se ponga más límites a la propiedad intelectual límites a la propiedad intelectual son esas excepciones que la propia ley marca que no son no rige la propiedad intelectual por ejemplo la ley la ley de la propiedad intelectual no rige en los libros para cuando las organizaciones de ciego lo lo pasan al braille no tienen que no tendrían que pagar porque no dice eso la excepción pero bueno se han agarrado eso y como nadie lo pelea nadie lo pelea lo que dice la ley es que no les puedes o sea no ha lugar a negociación me tienes que dar tanto lo que es que ellos encima le han echado un poco de cara y no pagan la ley no dice que no paguen la ley lo que dice es que no le puedes negar el derecho a convertirlo en braille no que no que tenga que ser gratis pero como las editoriales no lo pelean pues bueno pero un señor con una peluquería con una radio a mi juicio a mi modesto entender no le da o sea yo no entro a cortarme el pelo por el hecho que me tengan la música puesta no entro a cortarme el pelo porque tengo que cortarme el pelo entonces el hecho de que un caballero o cuando voy a desayunar los churros el hecho de que tenga la radio puesta el tío del bar pues pero yo creo que es un poco distinto tener la radio que tener que tener música porque la radio ya paga derecho a la torre por si cada radio pero vamos a ver eso es otro tema sometido a discusión cuando se paga desde el emisor que es la tele y luego se paga desde el establecimiento que es el bar el que sea pero dame y también pagas o sea y también tienes que declarar al ayuntamiento cuantas teles y de que tamaño tienes si me parece una gran chorroda si señor y te pueden crujir si llega el tío y dice eh tienes una tele 40 pulgadas cuando tenía que declarar una 32 no es que hombre no lo sabía pues esto es lo que hay o sea pero que te quiero decir que pero sin bajar esa ridiculeces propia de este de este país el derecho de copia privada lo que la gente el derecho de copia privada es el derecho que asiste al comprador legal de un producto a reproducirlo para uso privado era lo que se compensaba con el canon con el canon digital y ahora se compensa mediante un pago que va a hacer el Estado bueno es decir el canon digital no compensa la piratería pese a lo que digan los ignorantes poco informados alguno de ellos ocupando puestos bastante altos en las administraciones públicas o en los partidos de la oposición bueno yo por ejemplo suscribo lo que dice la jurisprudencia y lo que dicen las leyes anglosajonas ellos hablan del ferius que hasta está reglamentado podríamos hablar de el buen uso frente al mal uso o al abuso es decir que tú por el hecho de que después de haberte comprado un disco grabes una copia para regalármelo o para oírlo del coche no causa verdadera pérdida al creador eso es lo que se diferencia del derecho anglosajón del derecho continental aquí si se considera que hay una pérdida pero yo no estoy de acuerdo ni creo que exista pérdida y encima como no se ha medido de verdad la pérdida no sabemos si es un millón de euros o son 300 pero yo creo que el buen uso es decir cuando alguien adquiere un disco mientras haga un buen uso que haces una copia para darle a un amigo o haces un CD para llevarlo en el coche eso no causa pérdida entonces no debiera existir esa compensación por copia privada así como se debe prohibir y perseguir el abuso el buen uso normal de sacarme una copia por si se me raya el disco no me parece que el señor ha sido que cause pérdidas ¿tú estás a favor de denunciar a las páginas que cuelgan los links ahí para bajarte todas las pelis y todas las novelas y todo? y de meterlos en la cárcel ¿por qué no? o sea me están robando ¿no? me están quitando el pan de la boca a un montón de gente pero lógicamente ha de haber una gradación entre 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 hombre es verdad que me pongo un poco nervioso cuando de repente me voy a google y digo voy a buscar la novela esta que escribí con Javi y resulta que a poquito que te mira uno dos tres cuatro cinco seis descargar el libro gratis sí esta es una página típica del inquieto quédelibros.com esto quiénes son esto es pues una página típica del insincuencial que se ampara se trata de amparar diciendo que ellos no ponen los enlaces estos son unos ignorantes eso en primer lugar porque si se leyeran las leyes además está aquí todo el resto de lo de mi hermano pues sabrían que sabrían que la que la ley de servicios de la sociedad de la información dice claramente que los que tienen páginas en su artículo 17 dice la ley de la este si me acuerdo la ley de servicios de la sociedad de la información en su artículo 17 dice muy claro que una web no tiene ninguna responsabilidad sobre los enlaces que contenga en tanto no haya sido notificado de la misma forma que el artículo 16 dice que el responsable de una página no tiene ninguna responsabilidad ni civil ni penal sobre lo que se ponga en sus foros y otros un comentario o lo que sea mientras no haya sido notificado es decir yo entiendo que en la página de un periódico puede un señor entrar y decir que soy un pederasta o un terrorista pero claro si yo llamo a ese periódico y digo si el señor está insultándome está calumniando me está acusándome de delitos y se niegan a retirar tal comentario entonces si pueden incurrir en las responsabilidades civiles y penales entonces estas páginas lo único que hay que hacer es escribirles y decirles oye tú quita ahora mismo mi libro de ahí o como eso yo les yo hay hay webs que les he requerido y han quitado los libros me parece muy falaz porque claro inmediatamente siete más los cuelgan se amparan en eso pero bueno por lo menos te los quitan vamos a ver no es lo ideal yo no soy muy amigo de la ley la sala segunda de la comisión de la propiedad intelectual que es la vulgarmente se llama la ley versinder pero por una razón porque es que si un órgano administrativo se encarga de cerrar webs vamos a tirarnos un año hasta que cerra no no será bastante rápido pero el asunto es que estamos reconociendo el fracaso de nuestro sistema porque significa que los jueces no son capaces de hacerlo y eso es reconocer el fracaso de nuestro sistema cuando se encarga un órgano administrativo algo que tenía que estar en manos de la judicatura pero entraríamos en un tema muy común como es el proceso o sea yo denuncio la página digamos y no la denuncia de la denuncia del gobierno como es esto tú notificas a la sala segunda salió el otro día del BOE podemos incluso poner el enlace no, no, no no recuerdo el día ya te mando el enlace si no vale pero no salió hace mucho el reglamento tú eres el propietario de unos derechos de propiedad intelectual o el o el representante legítimo entonces lo que haces es que notificas a la sala segunda que se está produciendo una vulneración de tus derechos de la propiedad intelectual vulneración de propiedad de los derechos intelectual no piratería y cuando hablamos de vulneración es como lo de los creadores porque lo engloba todo puede no es necesario ni justo ni razonable meter en la cárcel a gente por bajarse un miligro o una canción entonces estamos hablando desde faltas e infracciones en general hasta delitos gordos como la del gordo de mecauloba pero tú notificas a la sala segunda y entonces unos técnicos representantes de la administración de varios ministerios valoran si efectivamente se está produciendo esa vulneración en ese caso notifican a la web que están vulnerando los derechos de propiedad intelectual del denunciante entonces si en un plazo razonable o no razonable ahí se discute mucho hay gente que dice que es un plazo demasiado corto si en un plazo fijado no se produce subsanación de esa infracción ¡zas! la corta bien no es lo ideal ahora frente a la desprotección total pues la primera ley era horrorosa era horrorosa no había garantías jurídicas no había jueces por medio y encima los que formaban la comisión eran gente de las sociedades de gestión tremendo o sea tremendo es poner las ovejas a cuidar el pasto entonces lo digo porque es más ajustado que los lobos a cuidar de las ovejas las ovejas a cuidar del pasto o sea claro no me vas a poner o sea van a poner a representantes de las sociedades de gestión lo cierran todo o sea no puede o sea aunque sean los hombres más justos del mundo no es razonable ni buena práctica poner convertir a la parte en juez no lo es entonces es verdad que las sucesivas subsanaciones bueno pues nos han dejado más tranquilos son funcionarios de varios ministerios ya no son parte y hay una tutela judicial bueno está mejor la cosa aunque está sometido a mucha discusión pero bueno el tema de la piratería pero cómo va a acabar esto es decir ¿acabará con que acabe la piratería? te voy a decir yo cómo va a acabar se acabó la piratería la piratería se acabó y te voy a decir por qué se acabó o sea vamos a ver hace nada o sea aquí hay una serie de correlación de fuerzas por un lado estaban los creadores en nube y las empresas vinculadas a la creación cultural y por otro lado y las sociedades de gestión que ya son organizaciones y por otro lado estaban todos los demás los medios de comunicación las empresas de telefonía enfrentados porque no querían pagar eso era una de las situaciones y la otra era que la piratería se producía realmente en un terreno que no se podía explotar económicamente es decir hace cinco años sí la gente colgaba cosas y descargaban pero no había la tecnología para montar verdaderos sistemas de lenta online eso era la situación hasta hace nada para explicarnos muy crudamente es como si el corte inglés le pone el mantero enfrente la manta con bolsos es que el corte inglés pues ¿qué va a hacer? es que no puede ocupar la acera el corte inglés ahora como le dirán permiso al corte inglés o a cualquier otra tienda ¿no? vamos para ocupar la acera la situación sería muy distinta bueno primer caso la correlación de fuerzas ha cambiado pero y está cambiando es decir los medios de comunicación se han convertido en generadores de contenido susceptibles de ser pirateados todas las teles están emitiendo series solo en 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 online con lo cual que si las pirateen es menos entrada menos publicidad menos todo de repente los medios de comunicación han cambiado de banda ya si les mola ¿no? y ahora las telefónicas están llegando a acuerdos con creadores y tal y cual para explotaciones con lo cual los cañones están todos girando de posición porque aquí se ha producido todo el caso paradigmático es el de Megaplow no eso eso es la consecuencia pero el caso del derecho de copia privada aquí se pagaba un cañón digital que era un impuestito un impuestito un impuestazo 3 euros por soporte que se ingresaban ciento y pico millones o cientos y pico millones no recuerdo muy bien la cifra al año pagado religiosamente por los consumidores se mantaba de Dios por esa cifra se mantaba de Dios porque supuestas organizaciones que representan a usuarios que habría que investigar porque todo el mundo que está en el barajo sabe de dónde han salido esos abogados que les asesoraban supuestas eso fuera de cámara supuestas tiendas libres que denuncian el cañón digital que luego resulta que son minoristas de grandes cadenas y ya te diré cuál gurús en red que consiguen fácil notoriedad con diatribas salvajes contra el cañón digital vale quita el cañón digital pero aquí no nos han bajado un duro los soportes por si no habéis caído en eso con lo cual seguimos pagando lo mismo y decimos vamos a pagar dinero a costa de los presupuestos generales ¿dónde están los gurús diciendo un momento si ya no hay cañón digital tienen que bajar tienen que quitar esa parte por la ciudad no pues la industria quería quedarse con ese dinero y entonces todo el mundo ha sacado lo que quería los gurús los gurús han sacado fama y notoriedad fácil la industria se ha quedado con ese dinero del cañón digital jorobaos nosotros que seguimos pagando lo mismo por los soportes y en nuestros impuestos vamos a pagar esa compensación pero bueno el otro área dejando de lado que la correlación de fuerzas está cambiando con rapidez los cañones están girando de posición que por cierto aquí tenemos personas que nos podían hablar si quisieran mucho de cómo aquí fuera de cámara no piense que nos hemos vuelto locos como las sociedades de gestión también han tenido un comportamiento poco edificante poco inteligente exigiendo si haces mucho paréntesis el personal se nos va a perder vale la otra la otra la otra cara antes no había tecnología para explotar las descargas ahora sí así que están echando los piratas a palos antes te causaban pérdidas pero no te quitaban beneficio ahora puedes sacar beneficio y si puedes sacar beneficio lo quieren porque cada vez cada vez está aumentando más la transferencia de compradores online tú crees que la gente va a empezar a comprar novelas películas discos online sin mayor problema que vamos a esa cultura vamos a en otros países existe vamos a ver no seamos tampoco frikis los españoles tenemos la costumbre de ser exagerados no es que los españoles pirateemos más es que nos jactamos de ello un francés o un inglés o un alemán piratea tanto como los españoles pero como saben que es robar se lo callan porque encima aquí lo chuleamos y lo defendemos y encima nos cabreamos cuando nos llaman ladrones bueno esa es la diferencia se va a acabar porque a los piratas los van a borrar del mapa porque hay muchos millones en juego y los estados quieren impuestos y las empresas quieren ese negocio y como encima está cambiando la correlación de fuerzas según van perdiendo gente que los ampare los van a borrar del mapa pero aparte la población en otros países está más concienciada en España tenemos un serio problema tenemos un problema de educación pero de educación que alcanza no solo a la a la piratería llamada piratería vamos a ver la gente aquí solo el 30% entiende que piratear es robar otros países lo sabe todo el mundo pero ¿por qué? porque la gente no entiende que red aunque lo llamen virtual es real no es casualidad que España sea el segundo país del mundo el segundo país de la Unión Europea perdón donde más material de pederastía se descarga ¿y eso tiene que ver con piratear? tiene que ver que es parte del mismo fenómeno de los acosos en red la suplantación de identidades las barbaridades que ocurren en los chat la gente no tiene en la cabeza que eso es real que cuando alguien hace una serie de cosas está causando perjuicios reales dicen eso no es real disfrazarse adoptar una personalidad falsa y engañar a la gente en chat no causa ningún daño porque esto no es real al otro lado de la pantalla hay gente meterte y sobrarte 200.000 pueblos en los foros de lo que sea de fútbol de deportes en general no, eso no es real no, perdóname estás insultando a gente bajarse material de pederastía es que yo tenía la curiosidad piratear bueno, pero eso no es hacer o sea forma parte del mismo fenómeno sin que tenga nada que ver de la misma forma que no tiene nada que ver la gente que pone a su perro a defecar en la calle con el que te atraca es decir normalmente el que pone el perro a defecar no coge el cuchillo y te asalta pero forman parte de un sistema donde la ley ni se respeta ni se hace respetar pues si hubiera un guardia que dijera eh, multa y tú 10 años a la cárcel por ponerle la navaja del cuello a un turista la cosa cambiaría la gente no percibe que es un turista la gente no tiene la percepción de que eso sea real y entonces ocurren continuas de que existe un daño real a una persona real claro, es que ese es el problema bueno pues chicos perdonad porque es que tenemos que ir cortando porque hay que hacer la cena muy bien chicos os aseguro que existe un daño real y si no dejad que os lo demuestre en este caso vamos a hablar de mi hermano porque como llevamos todo el rato hablando de ti y es colega también tú coges cualquier novela de mi hermano y dices ala y tienes 250.000 páginas de tal chicos mi hermano está en este mismo instante en el que hablamos escribiendo como un cerdo después de comerse ocho horas de clase y se va a quedar hasta las 3 de la mañana porque tiene que pegar un libro eso no se hace con magia ni con una varita mágica yo que hago el seguimiento si ahora entras en cualquiera de páginas de autor nos llevaría mucho tiempo pero yo os animo dos de cada tres enlaces están inoperativos unos porque se han cargado mega upload que era claro había tal concentración en mega upload que se han perdido muchos otro porque otra serie de servidores se han asustado y han hecho una lista limpia otra porque un montón de páginas se han asustado y lo han quitado y muchos de los que las tienen es porque son unos taraos unos taraos de esos que no conocen la ley ellos dicen no yo es que no tengo ninguna responsabilidad sobre el sobre el hace y luego claro cuando les ponen las esposas o lo que es peor pues bueno porque total si te mandan a esta cárcel de Vitoria que han hecho con piscina cubierta cuando en latina no tienen piscina la gente pero cuando te llegan y te dice la discográfica o el del cine o tal que te pide 40.000 euros de indemnización y que te va a quitar la casa pero pero como comiendo pues como la gente no lo veías en la tele cuando la gente le decían que lo habían pillado yendo a 180 y borracho y que lo iban a meter en la cárcel que decía pero como lo iban a meter en la cárcel por esto metiéndote la gente en España no está formada por eso después de haber permitido las autoridades que al revés que en otros países red sea un territorio comanche yo no soy partidario que de entrada se sancione a los usuarios que cometen ciertos actos porque es que no se ha descuidado la pedagogía solo después de una labor de pedagogía tiene que venir la represión porque entonces será que la gente no se ha querido enterar bueno no se han querido enterar muchos no se quieren enterar se bajan sus pelis y te dicen no es que yo no yo no gano yo no yo no tengo lucro y digo bueno pues entonces yo mañana le pego un ladrillazo a a Máximo Dut y me llevo una chaquera y total yo no es para vender o como me dicen no es que ese yo me bajo una película que nunca vería en el cine y digo bueno eso me habilita para comer en alguna cadena de hamburguesas rápidas pues yo nunca entro a comer ahí entonces pues puedo saquear la hamburguesería bueno dejando de lado estas bromas es eso necesitamos una labor de pedagogía a nivel de usuario y solo después de la labor de pedagogía tiene que venir una represión razonable no vamos a meter en la cárcel pero sin multas y tal los prestatarios de servicio los que montan web no porque cuando uno presta un servicio de la clase que sea tiene que conocer la ley muy bien como te entiendo es que no te imaginas pues seguiremos hablando de este tema porque esto no va a acabar aquí vamos a hablar con otra gente que también habla de su autor pero sobre todo vamos a hablar con más autores León, Nacho muchísimas gracias a vosotros y ya sabes te vienes cuando quieras muy bien hasta luego y ya sabes te vienes cuando quieras con más autores y ya sabes te vienes cuando quieras y ya sabes te vienes cuando quieras te vienes cuando quieras y ya sabes Gracias.